Gracias a la familia Samayel y Turfón Con el mismo sentimiento de siempre Aquí están los hermanos Yacpa Vargas Clase 4 La mano arriba, las manos arriba Los brazos arriba, las palmas arriba Los brazos arriba, ese pasito Un, dos, pasito, pasito Un, dos, tres, pasito, pasito Un, dos, pasito, pasito ¿Cómo dicen? Tu veces con tus mentiras, con mi pobre corazón Volando mis sentimientos, tu engañas, tu es mi amor Y si no creo te buscarás, también la pagarás También te arrepentirás, pero tarde ya será Cantinero Cantinero, más cerveza Por favor, quiero beber Cantinero, más cerveza Esta noche quiero olvidar Cantinero, más cerveza Por favor, quiero beber Cantinero, más cerveza Esta noche quiero olvidar ¡Múvete! ¡Múvete! Cantinero Una cerveza Y otra cerveza Que quiero tomar Que quiero brindar ¡Por ella! ¡Salud, salud! ¡Qué bonito lo baila la gente más alegre! ¡Chora! La palma se arriba ¡Hey, hey! Y arriba de la mano ¡Hey, hey, hey! La palma se arriba ¡Hey, hey! Y arriba de la mano ¡Haz el amor! Y mira cómo ven las mujeres ¡Mira cómo ven las mujeres! ¡Mira cómo ven las mujeres! ¡Chora que estamos! Tú veces con tus mentiras Con mi pobre corazón ¡Cupo! Y volando mis sentimientos Tú engañaste a mí ¡Díselo! No creo te buscarás También la pagarás También te arrepentirás Pero tarde ya serás ¡Y lo que andamos, chicos, fuerte! ¡Cantinero, más cerveza! ¡Por favor, quiero beber! ¡Cantinero, más cerveza! ¡Esta noche quiero olvidar ¡Una cerveza! ¡Cantinero, más cerveza! ¡Por favor, quiero beber! ¡Cantinero, más cerveza! ¡Esta noche quiero olvidar! ¡Gracias! ¡Azolio, fantasía! ¡Wilson con Goni! ¡Cóma la goza! ¡Eso! ¡Así, así, 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 así! ¡Y lo cantamos fuerte! ¡Cantinero, más cerveza! ¡Por favor, quiero beber! ¡Cantinero, más cerveza! ¡Esta noche quiero olvidar! ¡Cantinero, más cerveza! ¡Por favor, quiero beber! ¡Cantinero, más cerveza! ¡Esta noche quiero olvidar! ¡Gracias, Gonzalo, se baila! ¡Para ti con cariño! ¡La gente es maravillosa! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo dice! ¡Ahora! ¡Tu grupo se llama! ¡Clase 4! ¡Tu grupo se llama! ¡Clase 4! ¡Tu grupo se llama! ¡Clase 4! ¡Báilalo! ¡Los manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba la mano! ¡Eh! 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 ¡Los brazos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba la mano! ¡Y dónde están las cervezas! ¡Dónde! ¡Dónde están las cervezas! ¡Dónde! ¡Dónde están las cervezas! ¡Dónde! ¡Baila, baila, baila! ¡Clase 4! ¡Eh! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Eh! 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 ¡Arriba la mano! ¡Eh! 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 ¡La palma hacia arriba! ¡Eh! 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 ¡Enrima la mano! ¡Eh! 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 ¡Aquí es otro éxito! ¡Clase 4! ¡Eh! ¡Viva! ¡Mana mano para arriba! ¡Sea! ¡Sigue la historia musical! No tenemos por qué parar Lúbate la mano, arriba la mano, los brazos arriba ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Y lo cantamos todos, dice Corre el cuervo, me lastima, me remueve las heridas Porque extraño tu calor, nadie puede apartarte De mi mente, de mi alma, más aumenta mi dolor Que me embriaga la tristeza, cuando te veo con otro amor Pásame la cerveza Estoy llorando con dolor, estoy perdiendo la razón Mi vida es triste, es mi amor, ya no sé quién soy yo Estoy llorando con dolor, estoy perdiendo la razón Mi vida es triste, es mi amor, ya no sé quién soy yo Y arriba la cerveza Y arriba la cerveza Y arriba la cerveza Clase 4, en vivo Clase 4, en vivo Solo para ti Solo para ti Para ti, mamá Mira cómo van a las mujeres Mira cómo van a las mujeres Mira cómo van a las mujeres Y hacia el bracito Mueve la escalera, mueve la cintura Mueve la escalera, mueve la cintura Gracias a la familia Zabayali Tu recuerdo me lastima Me remueve la cintura Porque extraño tu calor Nadie puede apartarte De mi mente, de mi alma, más aumenta mi dolor Que me embriaga la tristeza, cuando te veo con otro amor Chicas, cantamos todo fuerte Estoy llorando con dolor, estoy perdiendo la razón Mi vida es triste, es mi amor, ya no sé quién soy yo Dice Estoy llorando con dolor, estoy perdiendo la razón Mi vida es triste, es mi amor, ya no sé quién soy yo Sigue, la junta solera peruana Aquí están, los hermanos de Atma, Vargas Clase 4, clase 4, clase 4 para ti, mi amor Estoy llorando con dolor, estoy perdiendo la razón Mi vida es triste, es mi amor, ya no sé quién soy yo Estoy llorando con dolor, estoy perdiendo la razón Mi vida es triste, es mi amor, ya no sé quién soy yo Arriba, 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 las cheras, arriba, y dónde están las solteras ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Quiénes son las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? Arriba, arriba, arriba ¿Y cómo lo bailan? Miran los amigos de la choma ¡Salud, salud! La parcería de Wincella Se le abre su única vecindad ¡Viene como toma! ¡Viene como brinda! ¡Viene como toma! ¡La familia más alegre! ¡La familia más heredera! ¡La C4! ¡Ey! ¿Dónde está la mancha más alegre, señores? ¡Levanten la mano!